Yo me quiero sentir, yo contigo me voy mi sarta, aunque me fuese el pobre Yo me quiero sentir, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sarta, aunque me fuese el pobre Yo me quiero sentir, yo no quiero sentir, contigo me voy mi sarta, aunque me fuese el pobre Yo me quiero sentir, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sarta, aunque me fuese el pobre Yo me quiero sentir, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sarta, aunque me fuese el pobre Yo me quiero sentir, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sarta, aunque me fuese el pobre